Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, quién sabe... Queda en pie lo de... lo del encuentro en el Café del Sol. Cayó redondita la momia, oiga, es que con esa voz debe tener unos 196 años y todo el dinero del mundo. Mañana nos devolvemos en la noche. ¡No puede ser! Mire, cádete. Esto confirmaría el nexus que tienen los gallardos con el trato de personas. ¿Qué pasa? ¡Mi hermana! ¡Mi hermana! ¿Por qué no entramos al edificio? No podemos bajarnos, don Alejandro. Solo porque ustedes me dicen que vieron al hijo de Gallardo. No perdono, mamá. ¿Me entendió? Así que Diana está en una clínica muriéndose. Tu hijo es el único culpable de que yo esté sentada en esta silla de ruedas. ¿Qué? Este infeliz puso una cáscara para que yo me cayera por las escaleras. Ella no está muerta. Todavía, todavía está viva. Diana está muy mal. Está muy mal. ¿Diana no está muerta? No, claro que no, muchachito, no. Necesito que me diga dónde la tiene. Oiga, ¿será que usted me puede hacer un favor? Sí, claro. Es que yo tengo una familiar acá internada, ¿no? Pero pues me gustaría que si usted me hace el favor de preguntar a ver cómo está de salud, si está estable, en dónde la tiene, pues usted me haría ese favor. ¿Qué? Victorino. 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 Tranquilo, señor. Su familiar se lo encuentra mucho mejor. Está en la habitación. Ocho de cuidados intensivos. Ah, está bien. Ah, qué mal. Ay, ¿qué es? Me arde un poco, pero... Ay, Victorino, qué vergüenza contigo. ¿No te pareció que hoy no se haber ido a la clínica? No. No, muchas gracias, Violeta. No, la última vez que estuve en una clínica me enteré de una verdad que no debía haber sabido nunca. ¿Te refieres a lo de tus papás y tu tía? Sí, a eso. Ay, Victorino. ¿Y tú no piensas avisarles que vas a estar acá? Pues no, por nada, pero yo pienso que mi mamá, como todas las mamás del mundo, se preocupan de la misma manera. Así que yo pienso que deberías avisarles, Victorino. No, yo no sé, Violeta. De pronto puedas tener razón, pero yo no estoy seguro de hacerlo. Yo pienso mañana a ver si las llamo o si los llamo. Eso me parecería lo más cómodo. Porque este es el pollo sin plumas. Es hora de hacer un zangocho. Si no tenga plumas esta noche, lo vamos a pelar. Señor, no podemos demorarnos. Si la policía llanó el apartamento, lo más seguro es que le haya pedido el reporte a todos los hospitales de la gente que ingresó por arma de fuego. No podemos arriesgarnos, señor. Tiene razón, Bastidas. Tenga encendido el radio, Ruballo. Sí, señor. Bastidas, ya sabe qué hacer. Buenas, señores. Se les adelantó la Navidad. Buenas. No, ya, tranquila, Violeta, tranquila. ¿Saben qué? Primero me tienen que matar si la quieren tocar a ella. Ja. No, pues. ¿Cómo le decimos? ¿El superpollo o qué? Ay, bolita. Ay, Dios, cargara. ¡Fuera! 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 Ay, mamá, qué bueno verla. Uy, mi señora, qué bueno verla. ¿Se puede saber qué hacían a estas horas de la noche por fuera? Yo los hacía dormidos ya. Ay, mamá, lo que pienses que yo... No me diga nada. Deje que el pollo explique. Sí, yo le voy a explicar. Violeta y yo simplemente estábamos dando un paseo. Pensándolo bien, no me expliqué nada. Usted traicionó mi confianza. No lo quiero volver a ver. ¿Me escuchó? Mañana. Nada. Mañana a primera hora se me va de aquí. Es culpa mía. No digo nada. Ya, Violeta, tranquila. No, mi señora, es culpa mía. Solo es culpa mía. Violeta simplemente me quería hacer pasar un momento feliz. Un momento que yo no tenía hace mucho tiempo. Felicitaciones. Mañana a primera hora. No para acá. No lo vas, tía. Ahora sí. Los ojos bien abiertos, ¿oyó? Sí. ¿Tú qué haces aquí? Vengo a ver a su hermana. Deme la otra, señor. Deme la otra para matar a este enviojoso imbécil. Te vas a morir y feliz. Usted también. ¿Qué? 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 Bastidas. Tenemos que salir de aquí. Llegó la policía. Tenemos que ir, señor. Llegó la policía. Pero antes de encarguecer de este. Hágale, hágale. Dispare. Yo le juro que antes de caer al piso me los quiebra los dos. ¡Quietos! ¡Bajen las armas! Llegó ese maldito. Cuando escuche el primer disparo, señor, se arroja el piso. ¿Qué va a hacer, Bastidas? Tranquilo, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy lindo. Eso sí, le sacó la letra a su tía Amparo, mijo, porque no se le entiende casi nada. Ay, pero muy bonito. A su hermana le va a encantar, mijo. ¿De verdad, mamá? Sí. Es el primero del nuevo libro que estoy comenzando a escribir. Esos tipos que me robaron se van a dar cuenta que soy capaz de escribir otro libro y mucho mejor. Yo sé, yo sé, mijo, yo sé, porque a usted Dios lo bendijo con el don de los artistas, como a su papá. Fíjese que hay mucha gente que se pasa la vida entera sin saber que tiene un don. ¿Como a Víctor y no? ¿De dónde estará ese muchacho? Me lo voy a cubrir, señor. O se vaya por su hermana. Tenemos que sacarla de la habitación, señor. O no, 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 no. Necesitamos el radio. Tenemos que solicitar refuerzos. Cúbrame, capitán. Yo voy por él. ¡Ahora! ¿Para dónde va ese maldito? Comuníquese, capitán. Capitán Salas, a central. Capitán Salas, a central. Quietos. O si no, le vuelo los pensamientos al calvo. Robayo. Manjarris. Qué bonito se ve. Pero le digo una cosa. Se ve más bonito sin arma, así que tírenla. No. Sí. Tírenla, Manjarris. Patela. ¡Rápido! Usted me encalmó. ¿Usted también? La misma operación. Si no lo sabe, esta fachada de la clínica está llena de policías imbéciles. No van a poder escapar. ¿Ah, sí? Qué bueno. Entonces, pásenme al radioteléfono. Por mí, yo me quedaría un rato hablando con ustedes. Pero, infortunadamente, tengo que sacar a mi jefe de aquí. Así que, me voy. ¡Bastidas! Todo está bajo control. No grites, Robayo. Está en un hospital. La respete. Qué maravilla, policía. Nos volvemos a encontrar. Por cierto, muy bonita su familia. Sobre todo, su mamá. Lo felicito, Robayo. Yo creo que puede entrar a la organización. ¿Qué hacemos con estos? Alcalvo, me lo llevo yo. Y esta es su graduación, cadete. ¡Muévase! ¡Muévase! De rodillas, Manjarres. De rodillas. ¿Te da cuenta? Yo siempre le dije a usted. Que yo iba a terminar ganando. Que yo era mejor que usted. Y lo sigo siendo. ¡Muévase! Telemundo presenta. En noviembre nacerán Victorino, Victorino. Y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, Victorino, Victorino. Victorino. ¿Nacerá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino. ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino. ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá? ¿Quién sabe qué pasará? Victorino. Victorino. Victorino 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe? Vamos a ir de aquí. Te voy a mover un poquito. Pero todo... ¡No lo hagas! Tu hermana no puede salir de aquí, se va a morir. ¿Y este qué hace aquí? Váyase, que no va a permitir que se la lleve. ¡Váyase! Baja el arma. Baja el arma, imbécil. Ya, de verdad, usted. Tranquila. ¿Está bien? ¡Mente! Señor, ¿qué haces? ¡Tranquila! ¿Está loco? Pero la vamos a llevar de aquí. Y usted se va a venir con nosotros. ¡Ya voy yo! ¡De cuatro! ¡Nos vamos! ¡Muévase! Ya escuchó, señorita. Usted se va con nosotros. Voy por un doctor. ¿Qué hacemos con el piojo, señor? Dígame. 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 Juan Garriz. Juan Garriz. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se siente bien, mamá, res? ¿Se siente bien? ¿A dónde? ¿A dónde se largaron? Acaban de informar que trataron de salir por la puerta de atrás. Tienen a mi capitán como rehen. Vamos. Tienen a mi capitán como rehen. ¡Tienen a mi capitán! ¡Quieta! ¡Manos arriba! ¡Van! Está barrado. ¡Es una trampa! ¡Atrás! ¡Granada! ¡Es una maldita trampa! ¡Tengo una granada! ¡No tienes seguro! ¡Samudio! ¡Samudio! ¡Súgetela! ¡Súgetela! ¡Hay que desactivarla! ¡Con cuidado, Samudio! ¡Samudio! ¡No respire! ¡No respire! ¡Llévenla! 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 ¡Maldita sea! ¡Suélteme! 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 ¡Esto fue de campeonato! ¡Esto fue maravilloso! ¡Lo hizo muy bien, Bastidas! ¡Muy bien! ¡Bueno, ya! Estuvimos todos muy bien. Bienvenido definitivamente a esta organización, Rubén. Gracias, doctor. Doctor, ¿cómo sigue mi hermana? Considerando que fue sacada de una unidad de cuidados especiales, está bien. Sin embargo, no me parece recomendable la decisión que acaba de tomar. Deberíamos volver. Mire, doctor. Ustedes van a tener que acomodarse en el lugar al que vamos. Les tocará inventarlo. Pero entienden que yo no puedo dejar a mi hermana Mercedes de nadie. Don Victorino, si usted quiere, yo le explico al doctor qué es lo que vamos a hacer. Adelante, Bastidas. Cuéntenles cómo son las cosas con nosotros. Mire, doctor. Si la señorita Diana se muere, ustedes dos se mueren. ¿Les quedó claro? Está muy claro. Nos ganaron otra vez. Ya estoy hasta la coronilla de esos criminales. Pero no será para siempre, mi capitán. La E.T. ¿Qué es eso? Un recuerdo. Una bala que extrajeron de su chaleco. Son gajes del oficio, Manjarres. Me alegra verlo con vida. Guárdelas de buena suerte. Y ya puede retirarse. Hizo bastante esta noche. ¿Samudio? Diga, capitán. ¿Alguna novedad? ¿Tuvieron que haberse ido en algún vehículo? Acaban de informarme que hace falta una ambulancia en la zona de parqueaderos, señor. ¿Una ambulancia? ¡Malditos! Líderos. 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 Con cuidado. Bueno, este es el lugar donde se va a recuperar mi hermana ¿Qué más necesitan? Una unidad de cuidados intensivos No me diga que tiene una ¿Qué pasa, doctor? ¿No? ¿Muchistoso? Ya, bastidas, 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 ya, tranquilo Mira, doctor Por el dinero no se preocupe Lo que necesite, se lo consigo Entonces, bájenme los equipos que están en la ambulancia ¿Ya oyeron? Sí, señor De la letra ¿Qué pasó? Estaba preocupadísima Una pesadilla Tuve que traer a Diana hasta acá La policía llegó a la clínica Por fortuna llegaron ellos dos que amablemente quisieron venir a colaborarnos ¿No, doctor? Este lugar es inadecuado para atender a su hermana Pues no tenemos otra maldita opción Así que haga lo posible, doctor Necesito algunas cosas que no hay en la ambulancia Roballo, tome nota Sí, señor Y bastidas Desaparezca mi ambulancia Volveré, señor ¿Y mi padre cómo está? Está en la oficina Ahora decidió que no quiere una boda discreta Quiere casarse en la iglesia más grande de la ciudad La catedral de ser posible Necesito que me ayudes, Yesenia Necesito Que cuides a mi papá De ser posible en tu apartamento Es que aquí Aquí no podemos estar todos Que lo cuide a él y a su fantasma ¿Qué pasó, Victorino? Parece que viniera de una guerra Más que eso, Camilo Ya que mi mamá no está ¿Me va a contar por qué está así? Es por Diana, ¿verdad? Cuénteme, Victorino Yo soy su hermano Y su amigo Camilo Hace apenas unas horas Yo estaba convencido de que había matado a Diana ¿Qué? Pero no me pregunté cómo Ni por qué pasó Yo lo único que sentí es que me moría por dentro Era como Como si me desgarraran el corazón Pobre mi muchacha ¿Y por eso era que quería saltar del puente y suicidarse? Sí Pero ya está bien, ¿verdad? Y por eso regresó Sí, Camilo Está viva Está viva Mi mamá se quedó muy preocupada, Victorino Pobrecita Yo Yo le he hecho mucho daño Le he roto el corazón mil veces ¿Sabe qué leí alguna vez, Victorino? ¿Qué? Que el corazón de una familia se puede romper mil veces Pero siempre Por el amor que se tiene en sana Y vuelve a latir con fuerza Con el mismo amor Ya Camilito tiene razón, hijo Mi corazón siempre va a latir con fuerza Y este amor cada vez va a ser más fuerte Perdóneme, mamá Perdóneme Usted sabe que... Que me... Yo lo escuché, mi hijo Y lo entiendo Esta tiene razón Porque Yo también me quería morir Cuando Rafael se fue de mi lado Yo sé que no es fácil Pero... Pero aquí estoy Aquí estoy Luchando por ustedes Y... Y lo voy a seguir haciendo Hasta que ya no tengo fuerzas para hacerlo Acá voy a estar Luchando Y este amor será cada día más fuerte Este amor que siento por ustedes tres va a ser más fuerte No se vaya a morir, mi hijo No se vaya a morir No antes que su mamá Porque... Esa es la ley de la vida Los hijos tienen que enterrar a los padres No al contrario Nací pobre por las cosas del destino En la vida nunca supe qué es tener La abundancia no cruzó por mi camino Es que no quiero ni pensarlo Victorino, si no hubieras tenido ese chaleco, estarías Ay, yo no quiero decir Bueno, pero no me pasó nada Tenía chaleco Y estoy bien Y estoy aquí contigo Mira Latiendo por ti Ay, no sé ni para qué te conté ¿Cómo que no sabes ni para qué me contaste? Me tenías que contar Pero mira cómo te pusiste Porque te amo Si tú te pusiste así Y no me quiero ni imaginar Cómo se van a poner mis padres Yo no les voy a contar Ay, ¿sabes lo que más rabia me da? Roballo Es increíble Te lo juro que yo pensé Que lo peor que podía hacer Era violarme Pero esto Intentar matarme No tiene punto de comparación Con lo que te hizo a ti Si hubieras visto como me miraba Está enfermo, Claudio Él no sabe que tú estás vivo No No sabe Y ese es un punto a nuestro favor Lo voy a convertir en un fantasma Un fantasma Que lo va a perseguir A él y a Gallardo Hasta en sus pesadillas Victorino 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 Cuando Victorino Encuentre a Victorino Y otro Victorino ¿Quién sabe qué pasará? ¿Qué tal todos los equipos que trajimos, ah? Dignos de un hospital cinco estrellas Bueno, ¿a usted le parece que estamos para hacer bromas? No, señor Las tías, ¿cómo les fue? Muy bien, señor Conseguimos todo lo necesario Necesito que lleven a Yisenia a su casa Ella me va a ayudar a cuidar a mi padre Y a Julieta ¿Por qué todos la ignoran como si no existiera? Como si fuera un cero a la izquierda Y tú Tú Si tú quieres ser una de sus damas de honor Tienes que tratarla bien Hagan cosas juntas No sé, tómense un café Dúchense Báñense juntas No sé, intercambiense la ropa interior Háganse amigas Sí, claro Eh, disculpa, Juliet Acá no está Está allá ¿No la ves? Saluda a Juliet Es más, todos saludan a Juliet ¡Hola, Juliet! ¡Hola, Juliet! ¡Hola, Juliet! ¡Hola, Juliet! Acá algo me huele mal ¿Ustedes ¿Por qué no saludan a Juliet? Quiero oírlos Hola, Juliet Hola, Juliet Perfecto ¿Usted ¿Nos saluda? Ah, sí, sí, claro Hola, Juliet ¿Cómo le va? ¿Qué tanta risa le da? ¿Qué tanta risa? ¡No, papá! Tranquilo, Saro Tranquilo, tranquilo Es que no conocí a Juliet ¡Le miró el trasero, Juliet! Ya, ya, ya ¡Le miró el trasero! Ya la conoció, tranquilo, papá ¡Le miró el trasero! Tranquilo Ahora alguien Se las puede llevar, por favor Sí Sí, claro Eh, vamos, Juliet Vamos Aquí está Juliet Vamos Hasta luego, Juliet Hasta luego, Juliet Hasta luego, Juliet El motivo De olvidarte La razón Para quererte Y por siempre Quedarte Cuando el pasado Recuerda ¡Gracias! 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 ¡Victorino! 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 ¿Cómo sigue mi hermana, doctor? Está bien. Evoluciona favorablemente. El doctor sabe hacer su trabajo. Muy bien, doctor. ¿Ve que sí podía? Es más, usted debería trabajar con nosotros. Es bueno. Y en este negocio uno nunca sabe cuándo lo pueda necesitar. En este negocio todos los días. ¡Victorino! Es hora del atentado, señor. Voy a hablar con mi madre para decirle que Diana está bien. Muy bien, señor. ¿Familia Gallardo? ¿Mamá? Victorino. ¿Qué se sabe de Diana? Yo pasé la noche en Bela. Vino la policía, preguntó por ti, preguntó por tu papá y me dijo que había habido una balacera. ¿Eso hicieron? Sí, dejaron toda la casa patas arriba, pero eso no importa. Cuéntame, ¿te pegaron un tiro o algo de lo que te puedas sentir orgulloso? Sí, ma, estoy bien. Diana está conmigo, ya está fuera de peligro. Entonces estás en... Estoy en un sitio seguro, mamá. Era tuve que sacar a Diana de la clínica, pero... pero ella está bien, ya está bien. Y te llamaba para decirte que... por ninguna razón, por ninguna, mamá, voy a dejar que le pasarlo a Diana. Victorino, yo necesito ver a Diana. Eso no se va a poder. Por lo menos ahora no. Yo te llamo después, ¿sí? Chao. Victorino. ¡Victorino! Ángela, ¿qué pasa? Eso te digo yo a ti. ¿Por qué estás vestida así? ¿Para dónde vas? Eso te estoy preguntando, ¿para dónde vas, Victorino? No sé, no sé, Violeta. Lo único que yo sé en este momento es que me tengo que ir lejos de aquí. Tu mamá me despidió y punto. Yo no debo permanecer aquí. Bueno, está bien. Entonces nos vamos juntos, Victorino. Violeta, no, eso no está bien, eso no se hace así. Además, tu mamá puede llegar en cualquier momento y me va a decir que yo... Qué bonito, pero qué bonito. ¿Así me agradece todo lo que he hecho con usted, pollo? ¿Llevándose a mi hija? ¿Qué pensaba hacer volarse con ella? No, mi señora, no es lo que usted está pensando. Mamá, lo que pasa es que yo... Lo que pasa es que nada, usted se va para adentro. Nada, para adentro, ya dije lo que tenía que decir. Violeta, hazle caso a tu mamá para adentro. Mi señora, muchas gracias por todo lo que me brindó en estos días. En serio, yo me... me voy. Gracias. Violeta, ¿qué tal este? Está agradecido. Violeta. Violeta, despierte. Él lo único que quería era alejarla de mí. Vamos para adentro. Violeta. Victorino. Victorino. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Muchachos, a despertarse. ¡Ey! Ay, Samantha. Agente. Mira. ¿Qué hora es? Hora de ir por mi tía Victorino. Hoy le dan de alta. ¿No se acuerda? Sí, claro. Usted está así por Diana, ¿verdad? Por lo que me contó anoche. Pero si usted mismo me dijo que ya estaba fuera de peligro, que estaba bien. Sí, Camilo, pero a mí eso de qué me sirve. Si se la llevaron, quién sabe para dónde. Trate de buscarla, pero... con todos esos policías ahí. Pero ya está bien, Victorino. Y ustedes se van a reunir. Tengo una corazonada. Ay, Camilo. A veces me gustaría pensar como usted. tener todos esos pensamientos infantiles y... no sé, pensar que todo es bonito y lleno de esperanza, como esos poemas que usted escribe. O esos libros que... que usted lee, que yo me imagino tendrán finales felices, ¿no? Sí. Y porque usted no lee, Victorino. Si usted leyera, sabría muchas cosas. Y como decía mi papá, con ser pobre es basta. Y uno de pobre tiene derecho a soñar con esos finales felices. Esos finales donde la vida le dé a uno la oportunidad de no siempre estar en medio de la tristeza. Ah, Victorino Mora. Con razón que mi nieta esté muy enamorada de usted, porque tiene una voz preciosa. Señor Mora, aunque la familia de Diana no esté de acuerdo con la relación de ustedes, yo lo apoyo completamente. Porque yo sé que el amor que se tienen ustedes dos es el que va a lograr que Dianita viva. ¿Vamos o qué? Mi tía debe estar estresada. Venga, le cuento un plan que tengo. Pero cambia esa cara, hermano. Cámbiena. Bueno, doctor. Espero que cuando vuelva todo siga como hasta ahora. Estoy copiando la vida de mi hermana, ¿entiende? Tranquilo, señor. No se preocupe. ¿Se le quedó claro todo, no, Rubayo? Sí, señor. Si el doctor se equivoca, lo pongo a recordar todo lo que aprendió, con tal que la paciente siga como hasta ahora. Muy bien, Rubayo. Estoy confiando a mi hermana, así que no me decepcione. Tranquilo, señor. Nos vamos a ir. Ojalá se fuera bien muerto, señor. ¿Usted me entiende? ¿De qué están hablando? No entiendo. Usted no se canse, doctor. Preocúpese por la salud de la paciente. No piense nada más. Bueno, mis amores. Con los ojos bien puestos sobre la paciente. De eso depende que no les meta un tiro en la frente. ¿Y no hay noticias, capitán? Ninguna. Gallardo desapareció. Se esfumó. Y con ellos, su hermana. Confirmamos que una paciente del hospital desapareció. Fue registrada con un solo nombre. No hay duda de que se trata de Diana Gallardo. No puede ser. El nivel de cinismo de este clan llegará a tanto que fueron capaces de raptar a esa muchacha sin importarles su condición médica. Sin importarles si se les muere. He llamado a Victorino Gallardo todo el día al celular del contacto, pero no me contesta. Entonces estamos como al comienzo. Sin nada. ¡Victorino! 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 Gracias por ver el video